Hola amigos de Tierra de Cantores, Academia de Música Vallenata en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, y hablando de capitales, en el mismo momento en que yo estoy grabando este video aquí en Bogotá, en la capital mundial del vallenato, se está celebrando el Festival Vallenato. Este año no me presenté, no me presento hace varios años, porque pienso que para uno presentarse a un festival debe ir muy seguro, muy bien preparado, y las veces que asistí, esa preparación no fue a conciencia, no fue correcta, y me fui de parranda, me fui de paseo y me hice las cosas bien, entonces decidí prepararme bien, y como mi caso, y muchos de mis haters y todos me lo critican, yo soy más bien, yo me hernio haciendo una escala, ahora una rutina de festival, entonces me estoy preparando muy bien desde hace unos años para hacer una buena presentación para el 2025. Sin embargo, eso no me exime de poderles explicar a los que están empezando, que son la mayoría de los que nos ven en este canal, qué se debe tocar o qué es lo que la gente interpreta en los festivales vallenatos, porque si me dicen, profe, en los festivales yo creo que la gente interpreta un paseo, un merengue, un son, una puya, pero yo vi que todos los, estuve de paseo, me dicen, y vi que todos los acordes, cuando interpretaban el son, no interpretaban, hay hombre, que es un son de locos, o no interpretaban malo, a mi corazón lo voy a poner malo, o cuando vi que interpretaban el paseo no tocaron ni tu cumpleaños, ni oye bonita, entonces, ahí es donde llego yo. El hecho de que sea paseo, o el hecho de que sea sol o merengue o puya, no quiere decir que todo lo que diga paseo se pueda tocar en un festival, porque cada ritmo tiene sus divisiones, ¿listo? Entonces, hablemos uno por uno rápidamente para no ser aburrido el video, no se nos olvide suscribirse, compartir, darle like a esta publicación. Miren, en un paseo festivalero lo que más prevalece en un paseo y en los otros aires es la rutina que uno cree alrededor de una melodía, la melodía es de la escogencia y del gusto del acordeonero, generalmente son canciones cortas en letra. Miren, en un paseo festivalero, generalmente son canciones cortas en letra. Miren, en un paseo festivalero, generalmente son canciones cortas en letra. Ahí cogí yo, Carmen Díaz, y le metí una pequeña rutina, algunos arreglos míos o cosas ya establecidas en ritmo de paseo, en una velocidad que si bien no es una pelea de perros, es algo que tiene una cadencia y se puede mejorar, se puede hacer determinada ejecución. Otro ejemplo de paseo poco era el complejo. Miren, en un paseo festivalero, generalmente son canciones cortas en letra. Miren, en un paseo festivalero, generalmente son canciones cortas en letra. Interpreté algo de Luis Enrique Martínez, hice unos pases clásicos típicos de él, metí algo de bajo muy importante, un bajo muy marcado en los festivales. Listo, ahí tenemos algo de letra y más rutina, listo, ese es el tipo de paseo. Lo mismo ocurre con el tipo de merengue, listo, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, esto es una rutina de merengue, una introducción, digamos, creación mía, sobre la cual podemos meter una melodía, parte lírica de cualquier merengue que cumpla estos requisitos. Por ejemplo, lo mismo ocurre. Por ejemplo, lo mismo ocurre. Por ejemplo, lo mismo ocurre. Música Música Ahí tenemos una introducción en ritmo de merengue, bajo bien marcado, pesado, y una vez yo termino de hacer el llamado a la voz. Ahí puedo aplicar cualquier merengue que cumpla los requisitos líricos, algo de escalona. Yo en el caso de esta rutina hice... Música Leandro Díaz, que se llama Sinamaras, eso lo apliqué a la rutina anterior, listo. Por ejemplo, yo puedo hacer esta introducción y meterle, voy a hacerles un ejemplo. Vamos a hacer una introducción de merengue, tipo pes festival. Música Y por ejemplo, mandé la malle, pero yo después de entregar la voz con esa misma introducción voy a hacer... Música Voy a entregar y cambiar la malle por... Voy a cantar el merengue, lo perfecto que le hice un amigo, grabado, el Margarito de Leandro Díaz. Entonces, si ven que lo que prevalece es esa rutina, un bajo bien marcado, notas no muy largas, más bien cortas, y una melodía. En los zones de ahí, ni por el perraco vayamos a mirar, ni hay hombre, ni uno quiere para que lo quieran, ni malo a mi corazón lo voy a poner, nada. Esas cosas son festivales, por favor, cuando me pidan zones, pidamos cosas bravas. Una licea dorada está bien, un tiderino, un catallina. Música Música Y eso mismo lo puedo hacer. Música Ahí dice Catalina, Cata se llama la canción, es un son que se ve mucho en los festivales, si quieren saber de qué canción hablo, hablo de una canción de Alas Duran que grabó Jorge Muñate junto a Juancho Royce y una versión de Fariotis muy buena. Entonces, cojo una rutina típica, y le puedo adaptar distintas melodías. Cuando hablo de las rutinas típicas no quiere decir que esto sea la repetición de la repetida siempre, pero son bases de festival que hay que saber, sobre eso vamos creando. Listo, y lo mismo en la puya, en la puya no hay necesidad de matarnos en velocidad. Habemos, porque me incluyo a por dios, que no tenemos tan desarrollada y el talento en los dedos, esa destreza de tocar a toda velocidad. Pero, en la puya mientras, y aquí en este canal están los vídeos, conservemos los ambientes típicos. Música Mientras conservemos eso, sobre eso creemos, la hagamos con una velocidad que mantenga, al acordeonero mostrando su destreza, su habilidad, pero sin salirnos de pronto de esa cadencia y de ese sabor. Perfecto. Entonces, ese es el tipo de música que se toca en un festival. ¿Listo? No porque sea rápido significa que sea puya, ni porque sea lento significa que sea sonido. Pueden haber paseos lentos, paseos rápidos. Alejo durante la vuelta de su acordeón así. Listo, ya lo que viene. La luego lo mandan como con más meque, más cañanico. ¿Listo? Entonces, recapitulemos. La parte lírica de las canciones para festival debe ser corta. Melodías cortas, o sea, melodías, la parte cantada, porque en realidad lo que también se toca es melodía, ¿no? La parte cantada, versos de cuatro frases. ¿Listo? Nunca soltar los bajos y un bajo bien marcado, que no deje silencios. No notas comerciales, sino notas largas. Por ejemplo, si no hago esto, esto es... Eso no va en festival, ¿listo? No correr. Y lo más importante, recuperar las canciones que nuestros jugulares sembraron, los arreglos de festival del maestro Luis Enrique Martínez. Por ahí siempre debemos empezar. ¿Listo? No correr, ya dije eso, y eso es más o menos los requisitos y la música que se debe tocar en un festival. Si ustedes quieren clases, si quieren tutoriales, rutinas de festival, todo, Tierra del Cándor es su mejor opción. Aquí les dejo mis datos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en unos días con algún momento. ¡Chao!